MÚSICA Por favor, por favor. Por favor. Yo le pongo una mano ni siquiera del palco. Por favor. Por favor, chicos. Yo... Yo... Voy a ir a una partida. Vinca en mi yo. Si yo puedo palo o no palo, se puede dar... Y que de... Vamos, por favor, rápido. Ahora una es tuaparola, segundo me. Vamos, que se deja caricar particularmente, los jugadores. Por favor, Diego. Por favor, ragazzi. ¿Te parece lo del Barça, Diego? ¿Qué te parece? Ya, por favor, y regreso. ¿Lo del Barça, qué te pareció ayer? Lo del Barça, ¿qué te pareció ayer? En distancia. Ahí... Ahí, ayer. Ahí. Hey, ayer, ayer. Inps por favor. uko. Es primero, ah... Lo del Barça, ya béné. Yo te re evolves también. Ahí, en sä дальше. Me... Es primero, en la baeza de la трita número.